Hola queridos y queridas estudiantes en el día de hoy vamos a trabajar un área cognitiva de nuestro cerebro que es la percepción este vídeo es para estudiantes de primero segundo y tercer año básico antes de comenzar debemos saber qué es la percepción la percepción es la forma en que nuestro cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de nuestros cinco sentidos específicamente en este vídeo veremos lo que es la percepción visual es la habilidad de identificar y localizar objetos en nuestro ambiente a través de nuestro sentido visual pero para qué nos servirá realizar ejercicios de percepción visual estos ejercicios nos ayudan a mejorar nuestra atención y nuestra concentración por eso es muy relevante que hagas estos ejercicios ahora les voy a enseñar un ejercicio de percepción visual deben estar muy atentos porque luego será el turno de ustedes en esta imagen debemos observar muy detenidamente los objetos que hay en ella la indicación es marcar con una equis los vegetales que no son propios a estos personajes en mi caso lo hice encerrándolo en un círculo recuerden que debemos marcar aquellos que no son propios de estos personajes por ejemplo yo encontré una corbata de zanahoria un gorro de uva zapatos de plátano nariz de manzana y una berenjena de cabello estos objetos no pertenecen a estas personas son incoherentes con su vestimenta por eso debemos poner mucha atención en la imagen para poder descubrir cuáles son los vegetales que no son de estos personajes recuerden que deben encerrarlos o marcarlos con una equis ahora es el turno de ustedes deben realizar los siguientes ejercicios en su hogar y luego enviarnos la respuesta el primer ejercicio dice que encierren las cintas que son iguales al modelo que está en el cuadrado rojo deben observar muy detenidamente la imagen y encontrar todos los iguales al modelo luego deben marcar con una equis o encerrar los objetos que no corresponden a estos vehículos que vemos en la imagen recuerden estar muy atentos a todos los objetos que están en la imagen cuando terminen sus actividades recuerden enviarnos su respuesta a nuestro whatsapp o al whatsapp de la profesora jefe esperamos su respuesta niños cuídense mucho nos veremos en el siguiente vídeo que estén bien adiós cuídense